Era hace una vez una mariposa blanca Esta fue una foto impensable, en aquel momento impensable Y en un momento dado pues la viñosa que llevaba se la abrió Tú has incitado al pecado, dímelo sinceramente Yo recuerdo que usted presentó un espectáculo En el que un robot la penetraba cada noche Mis padres me dejaron de hablar porque se avergonzaron muchísimo Es una mujer escándalo, o sea, 14 procesos por sus escritos en la revista Play Lady Yo sabía que decía, es una puta Tú continúas siendo... Esas cosas que dice y que hace, eso es de una puta Una mujer escándalo, esa es la verdad Yo tuve 14 procesos por delito de escándalo público por ese consultorio Yo no era escandalosa A lo mejor era transgresora Yo no era escandaloso Gracias.